La noche de este jueves inició formalmente la participación del actor Diego Luna en la obra Privacidad, en la cual continuará alternando funciones durante lo que resta del año con Luis Gerardo Méndez. La obra que se presenta en el Teatro de los Insurgentes de más de dos horas de duración, expone la vulnerabilidad de la información que las personas comparten en Internet, así como el pudor que ya no es parte de este mundo. La puesta en escena constantemente solicita la participación de los asistentes mediante sus teléfonos celulares. Los aplausos y la risa son una constante en privacidad, ya que los espectadores se ven reflejados en su búsqueda diaria por la web, redes sociales, Google y aplicaciones de transportes para citas y compras. La obra, inspirada por Edward Snowden, fue dirigida por Francisco Franco y el elenco está conformado por Alejandro Calva, Ana Karina Guevara, Luis Miguel Lombana, María Panela, Antonio Vega, Amanda Farah, Anton Araiza y Bernardo Benítez. Notimex.